¡Qué increíble! ¡Es la mejor historia que he escuchado! ¡Guau! ¿Viste eso, Willum? ¿En serio? ¿Podemos pedir el deseo que queramos? ¿Y qué tal si pedimos...? ¡Sí! ¡Y pedimos tu comida favorita, Willum! Da guerraco asado, pudín de renacuajo, paletas de huevo, rocas, más rocas... Lo que sea eso y... Tal vez eso no. ¿Y qué tal un muñeco de nieve? Tienes razón. Estuvo cerca. ¡Ya sé! ¡La guerra de nieve más grande de la historia! ¿Puede ser más grande? ¡Que sea más grande! ¡Más grande! ¿Qué tal si viajamos a tierras peligrosas? ¡Conocemos a otros aventureros! ¡Ayudamos a quien lo necesite! ¡Y eliminamos a los que quieran dañar a los demás! ¡Podemos ser los héroes más grandes del Freljord! ¡Y ¡Bum! ¡Salvamos a todos! ¡Ah! ¡Ojalá pudiéramos pedir más de un deseo, Willum! ¡Guau! ¿Qué estamos esperando? ¡Hagámoslo, Willum! ¡Oh! ¿Y si tuviéramos armaduras? ¡O si fuéramos elfos! ¡O zombis! ¡Bum! ¡No! ¡Espera! ¡Robots! ¡A la gente le gusta eso! ¡A la gente le gusta! ¡Pum! putin doncla! ¡Vá, precisamos! ¡Pum! ¡Ah! ¡Bum! ¡Vá, Luis! ¡Ah! ¡ CHAR스! ¡Os lesiones! ¡Va,見て!